Spider-Man es el personaje más popular y representativo de Marvel, haciéndonos creer que las apariciones de Peter Parker dentro de sus cómics se limitan a las páginas de la editorial. Pero esto no es del todo cierto, ya que el cabeza de red ha protagonizado algunas cuantas historias que lo han vinculado con todo tipo de personajes de otras franquicias. Por ello, en el siguiente video te ofrezco un recuento con los 7 mejores crossovers de Spider-Man con personajes que no pertenecen a Marvel Comics. Hacen su trabajo. En aquellos años había tomado el manto de Spider-Man y claramente daba al público un final feliz para el trepamuros, venciendo al joven de acero. Aunque esto en un plano más realista, según los cánones comiqueros, resultaría imposible. Hace un par de años, Jerry Dugan y Patrick Zirker, escritor y artista, ofrecieron un crossover para Spider-Man bastante interesante, enfrentándose en contra de Conan el Bárbaro. Savage Avengers número 20 fue el marco de uno de los enfrentamientos más extraños que le hemos visto al trepamuros en los últimos años, con un Conan el Bárbaro que añade todo tipo de momentos como el salvajismo hasta el sentido del humor. Cabe destacar que aunque Marvel publicó durante mucho tiempo cómics de Conan el Bárbaro, este no es de su autoría, sino un personaje como Star Wars o el depredador para la caza de las ideas. Invencible es un personaje que hoy en día es bastante popular debido a su adaptación en la serie animada de Prime Video, pero en 2005 la creación de Robert Kirkman logró hacer equipo con Spider-Man. No es ningún secreto que Peter Parker fue una enorme inspiración para el escritor a la hora de crear a Mark Grayson, por lo que verlos actuar juntos en esta historia fue mágico. El Marvel Team Up 14 llevó a Spidey a aferrarse a su cordura a la hora de soportar las mismas bromas que él suele hacer a otros héroes, ahora provenientes de Invencible ofreciendo para los lectores un muy buen momento de ambos personajes. Ya hay un video sobre este hecho en el canal, puedes ir a verlo después de terminar con este episodio. Attack on Titan recibió a Spiderman y a algunos personajes más de la caza de las ideas en un crossover lanzado en 2014 del título Attack on Avengers. Escrito por C.B. Cebulski e ilustrado por Marvel, la historia ve a la ciudad de Nueva York bajo el ataque de los titanes. Los héroes del universo Marvel como el Capitán América, Hulk y los guardianes de la galaxia luchan contra ellos. Spiderman incluso logra manejar algunos por sí solo, volviendo a brillar en una historia que no muchos conocen pero deberían leer. En 1985 Marvel comenzaría a publicar cómics de Transformers, en otro caso de licencias de personajes, que no necesariamente son de su autoría pero que abrieron las puertas para ver a Spiderman chocar contra ellos. Fue en el número 3 de su serie en regular escrita por Jim Sallicrop que Spidey obtiene su primer encuentro con Optimus Prime y compañía. En estos años, Spiderman portaba el traje negro en sus cómics, dándole a su aparición un aspecto aún más increíble. Años después, en 2007, la editorial publicó la miniserie New Avengers Transformers de Stuart Moore y Tyler Kirkman con un Spiderman chocando nuevamente y haciendo equipo con los Autobots. ¿Qué ocurriría si Spiderman conociera a Batman? Esta pregunta fue respondida durante la historia titulada Spiderman Batman Mentes Desordenadas. Publicada en 1995 bajo los guiones de J.M. de Mattes, el argumento presenta al murciélago y al trepamuros uniendo fuerzas para derrotar a dos de sus rivales más emblemáticos, el Joker y Garnersh. Claramente a DC y a Marvel no le interesaba enfrentar a sus personajes insignia decidiendo que ambos trabajasen juntos, con Peter Parker siendo un dolor de cabeza para Batman. El potencial de ver juntos a estos dos personajes se ve disminuido por la estructura y propuesta del cómic, digno de la década de los 90, que solo arroja un increíble arte cortesía de Mark Bagley. Denominada la batalla del ciclo, Superman vs The Abyss in Spiderman supuso el crossover más ambicioso entre Marvel y DC. Al exhibir la triste realidad de cómo Spiderman jamás podrá vencer a Superman en un mano a mano, Jerry Conway, quien escribe la historia, llevamos personajes a ser equipo en contra de Lex Luthor y Doctor Octopus. Para 1976, año de publicación del cómic, Spiderman ya comenzaba a superar al hombre de acero en cuanto a popularidad y venta de cómics, por lo que DC no dudó demasiado en trabajar en conjunto con Marvel. Dime qué otro crossover recuerdas con Spiderman fuera de las páginas de Marvel, cuál de todos estos es tu favorito y cuál definitivamente no recomendarías leer. Házmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!